La Biblia en un año Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas porque el tiempo está cerca. Leer la Biblia cada día es una necesidad para nuestra alma. Leerla en un año es todo un reto para nuestra vida. Desde Radioluz a las Naciones, como canal cristiano de comunicación que somos, queremos proponerte un gran plan, un plan victorioso. Leer la Biblia todos los días con nosotros durante todo un año. ¿Aceptas el reto? Te esperamos en nuestro canal cada día para leer y escuchar juntos la palabra de Dios. Luz a las Naciones, una voz de salvación a tu corazón. Salmo 108 Mi corazón está dispuesto, oh Dios. Cantaré y entonaré salmos, esta es mi gloria. Despiértate, salteio y arpa, despiértate al alba. Te alabaré, oh Jehová, entre los pueblos. A ti cantaré salmos entre las naciones. Porque más grande que los cielos es tu misericordia, y hasta los cielos tu verdad. Exaltado seas sobre los cielos, oh Dios, y sobre toda la tierra sea enaltecida tu gloria. Para que sean librados tus amados, salva con tu diestra y respóndeme. Dios ha dicho en su santuario, yo me alegraré, repartiré a Siquem y mediré el valle de Sucot. Mío es Galahad, mío es Manasés, y Efraín es la fortaleza de mi cabeza. Judá es mi legislador, Moab la vasija para lavarme. Sobre Edom echaré mi calzado, me regocijaré sobre Filistea. ¿Quién me guiará a la ciudad fortificada? ¿Quién me guiará hasta Edom? ¿No serás tú, oh Dios, que nos habías desechado, y no salías, oh Dios, con nuestros ejércitos? Danos socorro contra el adversario, porque Vana es la ayuda del hombre. En Dios haremos proezas, y Él guiará a nuestros enemigos. Santiago 5 Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas, y vuestras ropas comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros, y devorará del todo vuestros cuerpos como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días finales. He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual, por engaño, no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado, han llegado a los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleites sobre la tierra, y sido libertinos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, sin que él os haga resistencia. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia, y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job, y habéis visto el fin del Señor. Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Sobre todo, hermanos míos, no juréis, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí, y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia, para que oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra durante tres años y seis meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma, y cubrirá multitud de pecados. Libro de Ezequiel Capítulo 21 Vino a mí palabra de Jehová, diciendo, Hijo de hombre, pon tu rostro contra Jerusalén, y derrama palabras sobre los santuarios, y profetiza contra la tierra de Israel. Dirás a la tierra de Israel, Así ha dicho Jehová, He aquí que yo estoy contra ti, y sacaré mi espada de su vaina, y cortaré de ti al justo y al impío. Y por cuanto he de cortar de ti al justo y al impío, por tanto mi espada saldrá de su vaina contra toda carne, desde el sur hasta el norte. Y sabrá toda carne que yo Jehová saqué mi espada de su vaina, no la envainaré más. Y tú, Hijo de hombre, gime con quebrantamiento de tus lomos y con amargura, gime delante de los ojos de ellos. Y cuando te dijeren, ¿Por qué gimes tú? Dirás, Por una noticia que cuando llegue, hará que desfallezca todo corazón, y toda mano se debilitará, y se angustiará todo espíritu, y toda rodilla será débil como el agua. He aquí que viene, y se hará, dice Jehová el Señor. Vino a mi palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, profetiza y di, Así ha dicho Jehová el Señor. Di, La espada, la espada está afilada y también pulida. Para degollar víctimas está afilada, pulida está para que relumbre. ¿Hemos de alegrarnos? Al cetro de mi hijo ha despreciado como a un palo cualquiera. Y la dio a pulir para tenerla a mano. La espada está afilada, y está pulida para entregarla en mano del matador. Clama y lamenta, oh hijo de hombre, porque ésta será sobre mi pueblo, será ella sobre todos los príncipes de Israel. Caerán ellos a espada juntamente con mi pueblo. Y ere pues tu muslo, porque está probado. ¿Y qué si la espada desprecia un al cetro? Él no será más, dice Jehová el Señor. Tú pues, hijo de hombre, profetiza, y mate una mano contra otra, y duplíquese y triplíquese el furor de la espada homicida. Esta es la espada de la gran matanza que los traspasará, para que el corazón desmaye, y los estragos se multipliquen. En todas las puertas de ellos he puesto espanto de espada. Ah, dispuesta está para que relumbre, y preparada para degollar. Corta a la derecha, y ere a la izquierda, a donde quiera que te vuelvas. Y yo también batiré mi mano contra mi mano, y haré reposar mi ira. Yo, Jehová, he hablado. Vino a mí palabra de Jehová, diciendo, Tú, hijo de hombre, traza dos caminos, por donde venga la espada del rey de Babilonia. De una misma tierra salgan ambos, y pon una señal al comienzo de cada camino, que indique la ciudad a donde va. El camino señalarás por donde venga la espada a Rabá, de los hijos de Amón, y a Judá contra Jerusalén, la ciudad fortificada. Porque el rey de Babilonia se ha detenido en una encrucijada, al principio de los dos caminos para usar de adivinación. Ha sacudido las aetas, consultó a sus ídolos, miró el hígado. La adivinación señaló a su mano derecha sobre Jerusalén para dar la orden de ataque, para dar comienzo a la matanza, para levantar la voz en grito de guerra, para poner arietes contra las puertas, para levantar vallados y edificar torres de sitio. Mas para ellos esto será como adivinación mentirosa, ya que les ha hecho solemnes juramentos. Pero él trae a la memoria la maldad de ellos para apresarlos. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto habéis hecho traer a la memoria vuestras maldades, manifestando vuestras traiciones y descubriendo vuestros pecados en todas vuestras obras, por cuanto habéis venido en memoria, seréis entregados en su mano. Y tú, profano e impío príncipe de Israel, cuyo día ha llegado ya, el tiempo de la consumación de la maldad, así ha dicho Jehová el Señor, depón la tiara, quita la corona, esto no será más así, sea exaltado lo bajo y humillado lo alto. Arruina, arruina, arruina lo reduciré, y esto no será más, hasta que venga aquel cuyo es el derecho, y yo se lo entregaré. Y tú, hijo de hombre, profetiza y di, así ha dicho Jehová el Señor acerca de los hijos de Amón y de su oprobio. Dirás pues, la espada, la espada está desenvainada para degollar, para consumir está pulida con resplandor. Te profetizan vanidad, te adivinan mentira, para que la emplees sobre los cuellos de los malos sentenciados a muerte, cuyo día vino en el tiempo de la consumación de la maldad. ¿La volveré a su vaina? En el lugar donde te criaste, en la tierra donde has vivido, te juzgaré y derramaré sobre ti mi ira. El fuego de mi enojo haré encender sobre ti, y te entregaré en mano de hombres temerarios, artífices de destrucción. Serás pasto del fuego, se empapará la tierra de tu sangre. No habrá más memoria de ti, porque yo Jehová he hablado. Capítulo 22 Vino a mi palabra de Jehová diciendo, Tú, hijo de hombre, ¿no juzgarás tú, no juzgarás tú a la ciudad derramadora de sangre, y le mostrarás todas sus abominaciones? Dirás pues, así ha dicho Jehová el Señor, ciudad derramadora de sangre en medio de sí, para que venga su hora, y que hizo ídolos contra sí misma para contaminarse. En tu sangre que derramaste has pecado, y te has contaminado en tus ídolos que hiciste, y has hecho acercar tu día, y has llegado al término de tus años. Por tanto, te he herado en oprobio a las naciones, y en escarnio a todas las tierras. Las que están cerca de ti, y las que están lejos, se reirán de ti, amancillada de nombre, y de gran deturbación. He aquí que los príncipes de Israel, cada uno según su poder, se esfuerzan en derramar sangre. Al padre y a la madre despreciaron en ti, al extranjero trataron con violencia en medio de ti, al huérfano y a la viuda despojaron en ti. Mis santuarios menospreciaste, y mis días de reposo has profanado. Calumniadores subo en ti para derramar sangre, y sobre los montes comieron en ti, hicieron en medio de ti perversidades. La desnudez del padre descubrieron en ti, y en ti hicieron violencia a la que estaba inmunda por su menstruo. Cada uno hizo abominación con la mujer de su prójimo, cada uno contaminó pervertidamente a su nuera, y cada uno violó en día a su hermana, hija de su padre. Precios recibieron en ti para derramar sangre, interés y usura tomaste, y a tus prójimos defraudaste con violencia. Te olvidaste de mí, dice Jehová el Señor. Y he aquí que batí mis manos a causa de tu avaricia que cometiste, y a causa de la sangre que derramaste en medio de ti. ¿Estará firme tu corazón? ¿Serán fuertes tus manos en los días en que yo proceda contra ti? Yo, Jehová, he hablado, y lo haré. Te dispersaré por las naciones, y te esparciré por las tierras, y haré fenecer de ti tu inmundicia. Y por ti misma serás degradada a la vista de las naciones, y sabrás que yo soy Jehová. Dino a mí palabra de Jehová, diciendo, Hijo de hombre, la casa de Israel se me ha convertido en escoria. Todos ellos son bronce y estaño, y hierro, y plomo en medio del horno, y en escorias de plata se convirtieron. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor. Por cuanto todos vosotros os habéis convertido en escorias, por tanto, he aquí que yo os reuniré en medio de Jerusalén. Como quien junta plata y bronce, y hierro, y plomo, y estaño en medio del horno, para encender fuego en él para fundirlos, así os juntaré en mi furor y en mi ira, y os pondré allí, y os fundiré. Yo os juntaré y soplaré sobre vosotros en el fuego de mi furor, y en medio de él seréis fundidos. Como se funde la plata en medio del horno, así seréis fundidos en medio de él, y sabréis que yo, Jehová, habré derramado mi enojo sobre vosotros. Dino a mí palabra de Jehová, diciendo, Hijo de hombre, di a ella, Tú no eres tierra limpia, ni rociada con lluvia en el día del furor. Hay conjuración de sus profetas en medio de ella, como león rugiente que arrebata presa. Devoraron almas, tomaron haciendas y honra, multiplicaron sus vidas en medio de ella. Sus sacerdotes violaron mi ley, y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio. Y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Sus príncipes en medio de ella, son como lobos que arrebatan presa, derramando sangre para destruir las almas, para obtener ganancias injustas. Y sus profetas recubrían con lodo suelto, profetizándoles vanidad y adivinándoles mentira, diciendo, Así ha dicho Jehová el Señor, y Jehová no había hablado. El pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo, al afligido y menesteroso hacía violencia, y al extranjero oprimía sin derecho. Y busqué entre ellos hombres que hiciese vallado, y que se pusiese en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Por tanto, derramé sobre ellos mi ira. Con el ardor de mi ira los consumí. Hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. ¡Gracias!